Aquí me tienes, revolcándome en las sábanas, disfrutando de la vida, que es bella, gracias a sí. Manuel del Pino nació en Porcuna, Jaén, es licenciado en filosofía por la Universidad de Granada, colaborador de diversos medios de comunicación, prensa escrita, y además realizó los cursos de doctorado en Humanidades en la Universidad de Jaén, con la tesina. El concepto de lago justo en los sofistas de la segunda generación. Buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. Bien, bueno. Bienvenido a La Vida es Bella. Dice la canción de Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá, y tú eres jienense, de Porcuna. Sí, por supuesto, en mi tierra. Yo nací y crecí en Porcuna, y bueno, soy de la tierra de Jaén, sí. Aunque dice un amigo mío, que es escritor, se dedica a este noble oficio de la escritura, que los autores, los artistas, los creativos, en realidad son de todas partes un poco. ¿Te identificas con esto? Sí, en parte sí. Por mi trabajo primero, porque aparte de mis raíces jienenses he tenido que trabajar en varios sitios. Conozco un poco Granada, conozco un poco Córdoba, un poco Madrid. Sí, pero también por la tarea literaria, pues uno se siente de muchos sitios también, sí. Uno se siente de algunos puntos de Europa, donde hay escritores que le gustan, de algunos puntos de América, de cualquier parte del mundo donde haya una obra con la que uno conecte. Incluso, no solo en el espacio, sino también en el tiempo. A veces uno se identifica, siente casi amigos a escritores que ya no están, que son de otra época, pero con los que se identifica, con los que siente una afinidad especial. Bueno, eres filósofo, escritor, ensayista, relatista. ¿Con qué género te sientes más cómodo, Manuel? Sí, bueno, mi formación era de filosofía, es la carrera que yo estudié, pero siempre fui también muy aficionado a la literatura en paralelo, a la vez que estudiaba y antes, desde los tiempos del instituto, de adolescente, digamos. Entonces, bueno, en mi caso son como dos vertientes paralelas, donde me siento muy a gusto, pero la literatura veo que me realiza las cosas que yo quiero expresar literariamente las encuentro más sentido. Y en concreto, en una novela, y una novela negra, he encontrado un cauce de expresión donde yo me identifico bastante y donde puedo contar, bueno, digamos, rincones de mi espíritu y también experiencias, experiencias del pasado, de mi vida, donde puedo plasmar mis lecturas y donde me encuentro bastante a gusto, en la novela negra, en concreto, sí. Bueno, has entrado de lleno en la novela negra con esta apuesta literaria Olivas Negras que publica Cuadernos del Laberinto. Y bueno, me gustaría que nos contases un poquito qué se va a encontrar el lector de Olivas Negras. Sí, bueno, se va a encontrar una historia apegada a la actualidad que transcurre en el presente, en una noche vieja, durante una sola noche, que podría ser la de este año, o la del año pasado, o, bueno, en una época muy reciente. Bueno, a mí me ha sonado un poquito casi a mafia el argumento de tu obra, ¿no? Es un poquito, ¿no? O sea, es una especie de psicópata que va asesinando gente. ¿Y qué es lo que hace como ritual? Sí, bueno, se trata de unos asesinatos de empresarios importantes de Madrid a los que asesinan cruelmente y todos son encontrados con la boca llena de olivas negras. Entonces, digamos, ese es un poco el misterio central que solo se resuelve al final de la novela porque todas las víctimas son encontradas con la boca llena de olivas negras aparte de, bueno, el brutal asesinato, el que han sido objeto con un arma terrible como es un hacha. Entonces, podríamos llamarlo el misterio de las olivas negras. Bueno, o sea que son asesinatos casi rituales, ¿no? Sí, suena eso y al principio los policías que lo están investigando, el inspector Leiva y la agente Carla Ruiz barajan la posibilidad de que sea un asesinato ritual por parte de una cesta, pero, claro, al ser empresarios importantes y conocidos del centro de Madrid, esa hipótesis tienen que estudiarla junto con otras, junto con el móvil económico, posibles conexiones políticas y, bueno, todos los indicios que están de bastante actualidad. Bueno, además aquí no hay inocentes, ¿no? ¿Y todos los grandes abusos se pagan con sangre? Sí, bueno, yo me gusta decir que Olivas Negra es como una tragedia griega en el sentido de que ni los verdugos son tan culpables porque sufrieron grandes abusos en el pasado, ni las víctimas ahora son tan inocentes porque tuvieron que ver con esos abusos. Entonces, planea por toda la obra, sobre todo al final, la perspectiva del destino. Bueno, un destino trágico que de alguna manera había que solventar. Cuando hay víctimas por medio y cuando ha habido grandes tragedias por medio, de alguna manera las víctimas, las personas implicadas, tienen que encontrar una reparación. Y, bueno, por supuesto está la justicia, pero como estamos en una trama novelesca, pues media por medio la venganza y se trata de encontrar, reencontrarse con un sentido, las víctimas que finalmente no pueden encontrar porque una vez que se abre la caja de Pandora, la tragedia griega, digamos, se lleva por delante a todo, a víctimas y a verdugos. Yo cuando leí el argumento de tu apuesta literaria, Olivas Negras, la verdad es que recordé esta sintonía, no sé por qué. Pues sí, Manuel, la música del padrino, aquí se paga todo con sangre, parece ser, ¿no? Sí, el padrino desde luego hace una obra emblemática de los años 70 para todos los amantes del cine y también de la literatura, y aquí ocurre algo parecido porque parece que hay cuestiones mafiosas, cuestiones de grandes empresarios que tienen deudas con el pasado. Ajustes de cuentas. Ajustes de cuentas y lo que no está claro a lo largo de la novela, y por eso es interesante leerla de cabo a rabo hasta el final, lo que no está claro es si hay por medio una organización mafiosa o se trata de venganzas familiares, venganza personal, venganza laboral, que tiene que ver toda la infraestructura económica, que tiene que ver la crisis actual, también se remonta al pasado, y todo eso son los ingredientes de sospecha. Y hay que decir que el grueso de la trama lo manejan el investigador Jorge Leiva, que ya tiene un antecedente en tu obra, ¿no?, ¿relatos del inspector Leiva? Sí, sí, Jorge Leiva es el personaje protagonista, pero digamos que lo vengo madurando desde hace tiempo, con relatos y con algunos bocetos de novelas donde lo he ido madurando poco a poco, y a otros personajes principales también. Jorge Leiva y una ayudante muy bella que se llama Carla Ruiz, ¿es interesante, importante que sea bella? Sí, bueno, aparte del fondo de la trama de crímenes, están los dos personajes protagonistas, los dos policías investigadores, Jorge Leiva, el inspector de mediana edad, más maduro, con más experiencia, y Carla Ruiz, que es una joven agente que ha ingresado hace poco en el Cuerpo Nacional de Policía, y la cuestión de su belleza es que entre los dos protagonistas... Incide en la trama, ¿no?, la belleza de Carla. Sí, sí, porque entre los dos protagonistas se establece en este caso, y en los próximos casos que vengan, si Dios quiere, se establece un juego de relaciones bastante curioso, también para el lector seguramente, de amor-odio, donde el inspector, sin poder remediarlo, se siente atraído por Carla, no solo por su belleza física, sino que el carácter de Carla, el alma de Carla, tiene algo que sustrae, algo que arrebata, allá por donde pasa, y eso le sirve de acicate para la investigación. Ambos son muy diferentes, Leiva es más maduro, y Carla es una joven bella y muy sugerente, y entre ambos se establece una especie de electricidad, una especie de... Química. Química y lucha... Aunque a mí no me gusta nada esa palabra, ¿eh? Bueno, la química es un poco aséptica, en este caso la química es más fogosa, y entonces entre ellos se establece una especie de electricidad y de búsqueda que les hace, aparte de sus discusiones, pues llegar rápidamente a lo que podría ser la solución del caso, porque ambos se complementan muy bien. Ya. Jorge Leiva... Hacen un buen equipo, son un buen equipo, ¿no? El inspector Leiva y su ayudante, Carla Ruiz. Sí, sobre todo a ellos dos, aparte de otros ayudantes de la unidad. Jorge Leiva representa un poco la racionalidad, la lógica, aunque más bien la lógica de la vida, la lógica parda, por su experiencia, de la vida. Y Carla Ruiz representa un poco la vitalidad, lo dionisíaco, la intuición femenina. Sí. Y ahí se establece un juego muy interesante, seguramente para los lectores, que sirve de espoleta, de acicate, para resolver la investigación. Ambos son un dúo contrapuesto, un poco extraño, muy diferente entre sí, pero son tan contrarios que de ahí surge una colaboración, una cooperación explosiva, muy fácil en la investigación de los casos, de este caso en concreto, el misterio de las olivas negras. Tú actualmente eres profesor de filosofía en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Córdoba, y además eres autor de relatos góticos, relatos del inspector Leiva, que mencionábamos hace un momentito, Operación Obulco, y El caso de Dalí, entre otros muchos, porque tienes una obra bastante extensa. Has entrado de lleno en el género negro, esta colección que dirige el periodista de investigación Carlos Augusto Casas, Estrella Negra, dentro de la editorial Cuadernos del Laberinto. ¿Te sientes cómodo en este género negro? Sí, muy cómodo. Yo, bueno, siempre me sentí un poco escritor, aficionado a la escritura, en diversos géneros, relatos, un poco de ensayo, un poco de artículo, novelas breves, aunque algunas se quedaron todavía en el escritorio de aprendizaje, pero ya digo que la novela negra, digamos que me viene como anillo al dedo, ya en nuestra época también un poco de madurez, para poder expresar las inquietudes que llevamos dentro, la experiencia que hemos atesorado, lo que hemos aprendido de la lectura, y de la vida, y del mundo, hay una concepción de la vida difusa, líquida a lo largo de la novela, y la verdad es que sí, me siento muy cómodo, y bastante realizado en la novela negra. Eso tendrán que decirlo también los lectores, y algunos críticos, supongo, pero por mi parte, yo considero que el género negro me viene bastante adecuado, para expresar lo que puedo expresar, lo que he atesorado en todos estos años. ¿Cuál es el germen inspirador de tus historias, Manuel? Bueno, pues siempre hay lectura, siempre hay influencia, en las que uno puede reflejarse, pero la novela, salvo algunas excepciones de genios, la mayoría de los novelistas, y en concreto de la novela negra, es un género de madurez. Entonces, el germen de la historia, en concreto puede ser una chispa de una película que uno ha visto, o de una persona que ha conocido, o de un libro que ha leído, pero digamos, el germen de base es esa experiencia de la vida. Posiblemente una persona de 20 años, no de 40, como yo tengo ya, aunque escribiera muy bien, pero hay detalles, hay mensajes en las páginas, a lo largo de la novela, donde creo que se nota que es una persona que ha vivido, es una persona que ha tenido experiencias, que conoce un poco el mundo, y la vida que le rodea. Entonces, el germen, en general, de mis historias, pues es un poco la experiencia de vida, aparte, por supuesto, de todas las lecturas y toda la práctica de escritura que hemos podido hacer. Bueno, Manuel del Pino, cada vez que un autor se acerca a estos micrófonos para presentarnos su obra, la pregunta inevitable es, después de todos estos comentarios que nos has hecho, ¿por qué deberíamos leer Olivas Negras? Sí, buena pregunta. Bueno, considero que Olivas Negras es una buena apuesta de lectura en nuestra época, porque podría abrirnos los ojos para los problemas del presente, esos problemas económicos y políticos del presente, y también las causas del pasado. La novela se remonta un poco al pasado, y eso podría ser un poco clarificador para el lector de nuestros días. Todos necesitamos un poco de evasión en películas, en lecturas, en novelas de este tipo. En una época que, por desgracia, pues es también un poco oscura. Y, bueno, la novela Olivas Negras es de lectura fácil, es de lectura entretenida, y creo que, bueno, puede enganchar de principio a fin y ser gratificante, proporcionar unas horas gratificantes, y también en reflexión, porque, como digo, trata temas en profundidad, aunque la trama discurra bastante rápida, bastante trepidante, pero de fondo hay temas serios, temas profundos, que si el lector quiere, le pueden ayudar también a pensar y a clarificar un poco el mundo en el que vivimos y la época en la que estamos, y de donde venimos en las últimas décadas también. Y a ustedes, queridos oyentes de La Vida es Bella, que yo sé que a muchos de ustedes sí que les gusta el género negro, vaya a nuestra recomendación desde estos micrófonos. Olivas Negras, de Manuel del Pino, editada por Cuadernos de Laberinto en su colección Estrella Negra. Ya saben, un asesino que, en fin, rellena la boca de sus víctimas con aceitunas negras. Bueno, Manuel del Pino, pues ha sido un verdadero placer que estés esta noche en los micrófonos de La Vida es Bella, presentándonos tu nueva novela. ¿Has estado a gustito? Sí, para mí también ha sido un placer, he estado a gusto y un reto agradable y gratificante. Enhorabuena por esta nueva apuesta literaria que sé que estás teniendo muchísimo éxito y, como decimos siempre en este programa, larga vida autor. Gracias, Manuel. Muchas gracias, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Y soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá no tengo edad. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos y había también un príncipe malo una bruja hermosa y un pirata honrado. La vida es bella el programa de los insomnes de los creativos de los artistas de los soñadores de los poetas La vida es bella un programa de autor y el más noctámbulo de la radio en Marbella dirigido y presentado por Sassi Alami.